bueno bueno colegas hoy vamos a tener este hermoso mini square muy fácil y sencillo de hacer así que te invito para que no te pierdas este modelito y bueno ya sabes que es muy importante que me dejes tu comentario un like si te gusta y que compartas este vídeo recuerda que estamos regalando 17 colores de conos de hilo artesanal así que no te los pierdas te voy a dejar el botón o el enlace en el primer comentario por acá también aparece un botón para que puedas ver cómo poder ganarte los recuerda que es para colombia así que puedes apoyar a una de nuestras colegas de colombia para que pueda ser la feliz ganadora tenemos poco tiempo si no se cumple lo que pedimos en el vídeo entonces no vamos a poder regalarlos pero próximamente volveremos a abrirlo así que bueno vamos a comenzar con este modelito bueno el hilo que usaremos es este hilo que es hilo perle si es un hilo muy delgado y vamos a dar un ganchillo de 1.0 así que pueden usar el hilo delgado que tengan disponible de un milímetro un poquito más delgado si tienen y bueno el ganchillo si tiene que ser delgadito para que nuestro modelo sea pequeñísimo ok bueno comenzamos muy fácilmente con un nudo mágico que vamos a usar miren de esta forma nos enganchamos hacemos una cadenilla enlazamos y vamos a hacer tres medios puntos altos iniciales 1 2 enlazamos y tercer medio punto alto muy sencillo separamos con dos cadenas enlazamos y hacemos tres medios puntos altos 1 enlazamos 2 enlazamos y tres medios puntos altos separamos con dos cadenas enlazamos y hacemos tres medios puntos altos son cuatro secuencias cuatro conjuntos de estos para hacer nuestros cuerpos nuestro cuadradito 2 2 y pero aunque se me fue aquí si llevamos tres conjuntos separamos con dos cadenas enlazamos y hacemos nuestro último conjunto de tres medios puntos altos 1 2 enlazamos 2 y tres medios puntos altos ahí está bien ajustamos nuestro hilo central separamos con dos cadenas y vamos a ingresar al primer puntico de aquí que tenemos que no se vea casi que en esta parte con un punto deslizado muy bien y vamos a pasar al espacio de las cadenas con dos puntos dos puntos deslizados más en el siguiente punto miren uno y pasamos al siguiente medio punto con otro punto deslizado y entramos al espacio de las cadenas y entramos al espacio de las cadenas con un medio punto deslizado veo un punto deslizado listo separamos con una cadena enlazamos y vamos a hacer tres medios puntos altos y en este primer espacio uno dos enlazamos y tres medios puntos altos separamos separamos con dos cadenas y hago tres medios puntos altos más en este mismo espacio miren si uno dos y tres medios puntos altos ahí está el conjunto si esta vuelta separo con una sola cadena aquí y vamos a intentar o vamos vamos a hacer otro conjunto en esta otra esquina de los dos de las dos cadenas no tres medios puntos iniciales bueno perdón uno dos tres medios puntos separo con dos cadenas enlazamos y hacemos tres medios puntos más en el mismo espacio uno dos y tres medios puntos muy bien separamos con una cadena y vamos a continuar así haciendo los dos otros dos conjuntos hasta completar toda la vuelta ok ya regresamos bueno colegas aquí tenemos casi terminada la vuelta muy fácil miren falta una cadenita para llegar y empatar en la parte de acá si en este puntico de aquí aquí lo tengo si nos ingresamos bueno vamos a ver si nos ingresamos bien con punto deslizado listo miren ahorita la siguiente vuelta es de puros puntos bajos simplemente levantamos una cadenita y en el mismo punto pues vamos a hacer un punto bajo en el mismo punto donde iniciamos aquí listo pasamos al siguiente punto con punto bajo vamos dos y pasamos al siguiente punto con punto bajo entramos aquí al espacio de la esquina si miren y hacemos tres puntos bajos en esta parte uno dos y tres y hacemos los tres puntos siguientes si uno dos y tres bueno yo creo que el primero está en la parte de acá uno segundo punto bajo en el siguiente punto y tercer punto bajo en el siguiente punto en los puntos anteriores entramos al espacio de la cadena y hacemos un punto bajo hacemos los tres puntos siguientes que tenemos aquí uno dos y tres y llegamos a la siguiente esquina y hacemos los tres puntos bajos en la esquina uno perdón 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 y vamos a continuar de esta forma hasta completar toda nuestra vuelta ok ya regresamos bueno colegas aquí ya estoy en la parte final vamos a cerrar la secuencia en el primer punto bajo que tengo así en este con un punto deslizado simplemente para rematar y ahí está muy bien nuestro granny hacemos una cadenita extra cortamos y ya nada más ocultamos y ahorita regresamos con el resultado final de nuestro modelo para ver cómo nos queda ok ya regresamos bueno bueno ahí quedaron nuestros modelitos muy bonitos y fáciles de hacer si te gustaron déjanos un comentario muy importantísimo voy a estar mirándolos todos recuerden que entre más comenten vamos a tener una sorpresa muy especial para las chicas que más comenten vamos a ver si si hacemos algo especial para ellas para las que están más pendientes de nuestro canal y están en el chat en los estrenos y bueno en todos los videos en vivo de pronto esta noche vamos a tener el video en vivo así que no te lo vayas a perder por nada en el mundo por allá te espero siempre a las 8 o 9 pm hora de Colombia así que nos vemos y disfruta de más tutoriales en las pantallas finales chao chao